¡Suscríbete al canal! Bueno, primer video del día, hoy no les mandé video porque justo fuimos al Mediterráneo y estaba lloviendo y ahora me estaba acordando que los tenía un poco desinformados. Esta es la habitación de Yolandita. Las bolsas de arrojar andan por acá. El neceser, están todas las pichicatas, la vieja, igual hay una farmacia ahí por las dudas. Acá tenemos el shampoo y la crema de enjuague. Yolandita se trajo jabón Bulldog. Yo le dije, che, tengo unos jabones acá en tarro. No, no, no. Ella quería con el jabón Bulldog. Y le compré esto a Yolandita. Para el calambre, no lo quiero. Esto es nuevo, ¿no, Yolandita? Ah, sí, sí. Tenemos un chino en la esquina que tenía un par de tachos con ropa, todo a 3 euros. Y bueno, Teresa se compró también. Y bueno, estuvimos un ratito ahí. Y bueno, y hoy como llovió, les quería sacar el Mediterráneo, pero cuando estaba lloviendo no era un buen momento. Así que bueno, ahora terminamos de comer y algo más vamos a hacer. Gracias. Estamos en la esquina de Cazar. ¿Y Yolandita? Sí, bien, todo bien. Bárbaro, tengo problemas. ¿Cómo estamos ahí? Ipecable. Bien. ¿Se me termina? Opa. Se termina. Mirá, mirá. Las que me están en la escena de Cura, es que me están en la escena de Cura. Muy bien, ahora Tere y Héctor fueron para una de las escaleras mecánicas. Y nosotros con Yolandita, subiendo. Ya nos queda menos. Ya nos queda menos. Yolanditis 2018. Estamos en el Montjuic, que significa Monte de los Judíos. Eso que se ve en el fondo es el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Entré muchas veces allí, quedate tranquilo. Y hay escaleras mecánicas para los costados, para subir. Y esta fuente, viernes, sábados y domingos, nueve, nueve y media y diez. Hay un espectáculo musical y el agua se transforma con muchas luces de colores. Qué divino. ¿Cómo está? Qué espectacular. Mirá ya qué divino que es. Para adelante, dijo Néstor. Cuando tú ves para adelante, cuando te vas para atrás. Gracias. Mirále cómo está, Yolandita. ¿Como perro en bote? Ahí estamos, como perro con dos colas. Yo, haciendo chistes, me voy a comer un porrazo cuando se termine la escalera. Con poco, mira que, perfecto. Dejo, porque tenemos que quedar para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Vamos a agarrar el ascensor Muy bien, muy bien Adelante Jorantito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es mejor el ascensor que la escalera mecánica? ¿Gusta más? De rato si me gusta Ahí va, está bueno porque este es cortito Cuando es muy seguro, cuando es cortito Ya estamos ahí arriba Mirá que distante Muy bien, bueno ¿Vamos a cocinar algo? Sí, vamos a hacer unas milanesitas Al horno Vamos, vení Ahí va la bolsa Estamos dejando el Arco de Triunfo Estamos a dos cuadras de casa Yolandita Está lloviendo ¿Dormiste siesta? Dormí siestita, sí Y mirando Mirando el Canal 5 ¿Qué te parece? Ahí va la bolsa Dormiste una siestita Está lloviendo A ver si... Ya está medio oscuro Pero bueno Ya está oscuro Está oscuro por ahí Está lloviendo, no mucho No Pero está en lluvia Para toda la noche Y mañana ya Ya vamos a tener un día lindo Mañana ya salimos a trotar Y ahora estoy viendo A ver ¿Cuándo vamos? Si vamos mañana sábado Si vamos el domingo ¿Vamos en tren? ¿Para algún lado vamos a ir? Todavía no tengo claro Si es para el norte, para el sur Para cualquier lado Siendo... ¿Vos querés andar en tren? Yo quiero andar en tren ¿Vos querés andar? ¿El metro no? Ese que no se ve nada No, eso que no se ve nada Yo quiero mirar ¿Vos querés paisaje? Paisaje Vamos a ver Yo ahora voy a ver Si vamos a ir para el norte O para el sur O sea Podemos ir para el lado de Francia O más para abajo Para el lado de Valencia Ahí está Una horita Cortito, ¿no? Cortito, que no sea tanto Cortito, cortito No más cortito A mí que lindo esto Ay, el agua lo que es Es como Como la paloma Como rocha Pero el agua es igual Muy bien Bajamos Y estamos con Yolandita Acá, con su gorrito La idea es Caminar por acá Que la vieja vea El Mediterráneo No podemos poner las patas Porque todavía estamos un poco Refriados Pero bueno Llegamos Esto parece rocha, Federico Palabras de Yolandita Y autour Que la humanidad Y ahora Muchas gracias Gracias